Música Coordinadores y voluntarios de los Centros de Orientación Familiar y Centros de Escucha del Arquidiócesis de Bogotá realizaron su segundo encuentro de formación. En esta oportunidad el tema central fue el sentido de la evangelización a través de la labor que ellos realizan. Veamos. Música Monseñor Augusto, ¿cómo explicar entonces el sentido de la evangelización en esta labor de los Centros de Orientación Familiar de los COF? Los COF tienen que ser también un servicio de evangelización, en el contacto con una serie de realidades humanas, a veces muy dramáticas, muy duras, que piden una pedagogía adecuada de la escucha, porque también creo yo que hay muchas personas en sus dramas personales, familiares, conyugales, que tienen necesidad de ser escuchadas. Entonces ahí ya hay una primera acción de una comunidad eclesial capaz de acoger el sufrimiento, capaz de ser sensible al sufrimiento, capaz de ser sensible a las inquietudes, a las preocupaciones, o también, no necesariamente de problemas, personas que estén en un franco proceso de crecimiento. Entonces es una experiencia humana en primer lugar. Entonces sí, los COF son una obra de iglesia, pero al servicio de la evangelización, es decir, al servicio de que muchas personas sean tocadas por el evangelio de Jesús y sean transformadas. Es un acto generoso de muchos voluntarios que dedican su tiempo, que dedican su saber también, pero cómo es importante acompañar ese voluntariado también de una mística vocacional, para que tantos voluntarios comprendan, no es simplemente un favor que ellos están haciendo, es una respuesta a una vocación del Señor y a un don del Señor, que también a través de todos estos voluntarios quiere realizar una obra. Viendo las necesidades, a tanta necesidad que hay de las personas, problemas de familia, todo lo que es de crisis en la familia, en la familia, en el ser humano, en la persona. Entonces, pues, ellos llegan allá. ¿Qué hacemos nosotros? Abrazarlos, escucharlos. Muchas veces la persona solo va a la escucha, que necesitamos que estas personas sean acompañadas de una manera profesional y de responsabilidad de todos nosotros, porque ¿qué tenemos ahí en nuestras manos? La vida humana, el ser humano. Entonces, eso es lo que hacemos, lo que hacemos es direccionar. Algunos casos los tomamos ahí y algunos los direccionamos a redes de apoyo. Y lo que nosotros queremos desde la Arquidiócesis de Bogotá, es mostrar una iglesia que se abaja, una iglesia que abraza la historia del otro, una iglesia misericordiosa, y los que llegan los llamamos caminantes, y vemos en ellos el rostro sufriente de Jesús, y esperamos que ellos vean en nosotros el rostro de misericordia de Jesús. Encontramos mucha codependencia de todo tipo en todas las edades. Hay también mucha soledad, que es un detonante para la depresión, conflicto intrafamiliar, identidad de género. Somos únicamente orientadores, y en la medida que ellos se escuchan, se da cuenta que la solución la tienen ellos mismos. Bueno, usted nombró una palabra caminante. ¿Eso quiere decir que ellos pueden tener un seguimiento? O sea, que pueden venir una vez, pero después pueden seguir avanzando, como saliendo de su problemática. Claro, nuestra propuesta es una relación de ayuda, como nos lo pide el nuevo plan de evangelización, que es una iglesia en salida, una iglesia que acompaña, una iglesia que se abaja, una iglesia que tiene una relación de ayuda con el otro, para dignificarlo. Principalmente esa es nuestra meta y nuestra ruta de acompañamiento.